El dolor de tobillos, causas y prevención. Durante la evolución del ser humano, muchas estructuras corporales tuvieron que cambiar para que tomáramos la posición erguida y nos lanzáramos a recorrer el planeta. Una de las más importantes es una pequeña articulación que nos permite caminar, escalar, bailar, correr y realizar muchas otras actividades que en la actualidad consideramos casi imprescindibles. Estamos hablando del tobillo. El tobillo resulta el punto de unión entre la parte inferior de la pierna y el pie. Está constituido por tres huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo. Los dos primeros forman parte de la pierna y se acoplan, dando lugar a una cúpula donde se articula el astrágalo. Sobre toda esta estructura ósea existe un conjunto de ligamentos, músculos y tendones que contribuyen a la solidez y estabilidad de la articulación y permiten los movimientos de flexión, extensión, rotación del pie. Debido a la posición en que se encuentra y la gran presión que soportan día a día, los tobillos son susceptibles de sufrir lesiones de menor o mayor gravedad. El dolor de tobillos aparece frecuentemente por la realización de ejercicios físicos de forma inadecuada. Golpes en la zona o caídas, las cuales pueden ocasionar esguinces y fracturas de esta articulación, mientras que problemas circulatorios, desarreglos hormonales y enfermedades como la gota provocan la acumulación de líquido en los tobillos. Por otra parte, cuando sufrimos de sobrepeso, solemos hacer largos viajes en avión y automóvil o permanecemos en pie durante mucho tiempo, aumenta la tensión en la zona baja de las piernas, favoreciendo la inflamación y el dolor. Lo mismo sucede cuando, por seguir la moda, optamos por un uso habitual de calzado inadecuado para nuestros pies, como, por ejemplo, los tacones muy altos. Las causas más comunes del dolor de tobillos son lesiones deportivas, accidentes, infección en las piernas, problemas circulatorios, desarreglos hormonales, sobrepeso u obesidad, viajes largos en avión o en automóvil, permanecer en pie mucho tiempo o usar zapatos incómodos, como, por ejemplo, tacones. ¿Qué hacer entonces ante un dolor de tobillo? A pesar de que la mayoría de las personas tienden a automedicarse con antiinflamatorios desesperadas por el dolor y las molestias al caminar, en realidad lo más recomendable es utilizar remedios naturales. Al tomar medicamentos sin saber cuál es la verdadera causa de nuestro mal, podemos estar volviendo resistentes a virus y bacterias que provocan infecciones en las piernas. Para disminuir la inflamación y el dolor, debes colocarte compresas frías o bolsas de hielo en la zona durante 15 minutos tres veces al día. También puedes utilizar cataplasmas de hojas frescas de salvia trituradas y, lo más importante, dirigirte lo antes posible al médico. Las lesiones que más frecuentemente se diagnostican para el tobillo son los esguinces o torceduras, que se producen por realizar un movimiento brusco de forma súbita, como al torcernos el tobillo, las fracturas o rotura de huesos y la inflamación de los tendones que conforman la articulación. También es posible que el dolor en los tobillos sea ocasionado por la existencia de algún tipo de infección o enfermedades como la artritis, la artrosis reumatoidea y la gota. Los diagnósticos más frecuentes son esguinces o torceduras, que son lesiones de los ligamentos debido a movimientos súbitos y bruscos, tendinitis o inflamación de los tendones debido a largas marchas o demasiada ejercitación, fracturas o rotura de algún hueso de la articulación debido a un traumatismo, desgaste de la articulación por edad, infección en el tobillo, artrosis, artritis reumatoidea o gota, caracterizada por la inflamación debido a un nivel elevado de ácido úrico en la sangre. Los tratamientos que indican los especialistas son variados, aunque generalmente implican reposo, compresas frías y fisioterapia, pues pocas veces es necesario acudir a la cirugía. Un buen automasaje puede favorecer la recuperación de tu tobillo y activar la circulación. Sin embargo, siempre es preferible la prevención a la curación, así que te exhortamos a mantener un peso adecuado alimentándote sanamente, realiza ejercicios físicos con un adecuado calentamiento, evita utilizar zapatos apretados o duros y limita el uso de calzado de tacón muy alto para ocasiones especiales. Recuerda, solo cuidando tus tobillos garantizarás caminar hacia un futuro mejor con salud.